Le vamos a poner el sistema a esta GMC, es 2011, 2500, viene siendo lo mismo que las camionetas 1500 Aquí está el estereo puesto, es un Pioneer y ahí están los cables para los amplificadores en la parte de abajo En esta camioneta voy a levantar los asientos 2 pulgadas, así están normalmente como están ahorita Y este de la parte del pequeño ya lo levanté 2 pulgadas, si ven no es mucha la diferencia, son como 3 dedos Aquí está, ahí se ve el uno diferente al otro En la parte de abajo para levantarlos hice unos bloques de 2 pulgadas Van atornillados con los tornillos de la camioneta original Aquí están los bloques ya puestos, aquí están los de la parte de atrás Aquí están los otros Este asiento ya está listo, pero lo vamos a quitar ahorita para empezar a poner las cosas Aquí está lo que le vamos a poner Vamos a empezar de este lado Llevo una batería Nemesis De 1400 Le vamos a poner un amplificador Nemesis de 6000 watts Aquí está el amplificador Aquí está el diagrama de los watts que maneja realmente Le vamos a poner un MPi Centro Audio Control Le vamos a poner un taram, 4 canales para la voz Lleva 4 bocinas Nemesis, las H Miren nomás que chula de bocinas Aquí están Son las nuevas Este es un porta fusibles que yo mismo fabrique Estas son las conexiones de cobre Estos son los bloques que lleva la camioneta para levantar las 102 pulgadas Estas son las protecciones para las conexiones Vamos a usar cable 100% cobre Miren Aquí están las bocinas Son 2 ohms Van a quedar instaladas a 1 ohm Las 4 Aquí están las especificaciones Y Ahí están las cajas Nemesis El cajón Aquí ya está casi terminado Ahí lleva la salida de aire Lleva una bocina Dos bocinas de cada lado Esta parte Va en la parte de enfrente Pero hasta que estén las bocinas ya terminadas Estas camionetas van Tres cuartos En la parte del medio Para que no Pegue con el bordito que trae ahí de la transmisión Y aquí está rápidamente Rápidamente todo lo que le vamos a poner Miren nomás A ver como se escucha Y las bocinas de las puertas Todavía no sé exactamente Cuáles voy a poner Tengo varias Pero hasta que sepa Cuáles exactamente Las voy a volver a subir En otro video Aquí ya estamos instalando todo Aquí está el amplificador de 6000 Ya está el empicentro Allá va a ir el de 4 canales Aquí está Acá tenemos el porta fusibles Ahí va en proceso el baile Aquí ya está todo instalado Los fusibles El amplificador de 6000 El nemesis La audio control Y el caramba Aquí ya está terminado el cajón Miren nomás Cómo quedó Aquí está ya Terminado Vamos a poner 4 bocinas Nemesis H900 RMS Aquí van a entrar los 2 cables La tierra y la lumbre Para las bocinas Y acá están las bocinas 4 Pequeñas De estas Para que se den una idea De que tan grandes están Voy a poner una botella de agua A la par Si ven Y acá ya estamos dando Los últimos Retoques Aquí agregamos una batería Y estamos haciendo todo el cableado Aquí está una parte del cableado Y aquí atrás Ya está todo instalado Ahí está Nada más nos hace falta Poner las bocinas en el cajón Ponerlas en la camioneta Y vamos a ir a probarlas Cuando las estemos probando Voy a hacer otro video Para que vean Aquí ya están las bocinas Adentro del cajón Chequen nomás Como se mira Que chulada de maíz Pinto Aquí ya está terminado Y si quieren un cajón Aquí está la persona Que los hace Aquí ya terminamos la troca Lo estamos probando Escuchen Subo del nervio De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Me gusta Me gusta Y si quieren un cajón Y si quieren un cajón Y yo no quiero un cajón Y yo no quiero un cajón Yo soy un proceso Y el mayor de mis placer Me gusta tu amor, todo me gusta tu estima de ti. Me gusta tu estima, me dio gracias, pecados, pecados, pecados podamos soñar. También poder pecar tu cuerpo, tu cuerpo y el alma, como de las dosas. Pues ahí quedó, nomás necesitamos de que las bocinas se aflojen bien para que se escuchen mucho el son.